bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar un vídeo muy interesante cómo poder elegir o cómo saber cuál es la memoria micro sd más adecuada a mi cámara dependiendo muchas veces de la resolución porque hago este vídeo porque muchas personas me dicen ingeniero no no graba bien tiene problemas para grabar se daña la memoria etcétera entonces uno normalmente le dice pídale al vendedor que le venda una memoria de clase 10 vamos a profundizar sobre ese tema que está muy bonito tengo una cámara ip de la marca de agua high vision cualquier cámara svis y mode y yo le voy a colocar una memoria pero antes de comprar la memoria tengo que saber algunas variables para comprar de una forma adecuada no comprar por comprar porque puede ser que la memoria que le estoy colocando en la cámara no sea la adecuada y no pueda trabajar y no grabe los vídeos o tiene problemas al grabar los vídeos entonces vamos a ver esas variables nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto de cámaras de seguridad de cctv empresas domicilio bodega etcétera me puedes escribir a mi whatsapp las dos variables bueno tres variables puede decir que es la capacidad pero nos vamos a centrar cuando uno ve la memoria te dice v10 y a 1 muchas veces uno no sabe qué significa cada una de esas variables el v10 es la velocidad de vídeo clase 10 es lo mínimo que puede grabar es a 10 megabits por segundo pero es lo mismo grabar una cámara de un megapíxel de 2 megapíxeles de 4 de 8 de 10 megapíxeles no entonces la velocidad con que va a grabar los vídeos hay que tomar en consideración uno le dice compre una clase 10 estás hablando para vídeo pero también tenemos que tomar en consideración la resolución los frames por segundos etcétera v10 significa velocidad de 10 megabits por segundo y es para una definición estándar o megapíxeles si vas a poner una memoria es uno normalmente le pone por costo porque uno no sabe le dice que compremos la serie 10 v10 ya sabemos que es 10 megabits por segundo pero si yo quiero tengo problemas en la nitidez se me pierden los vídeos o va muy rápido o va muy lento significa que el flujo de la información del vídeo no es compatible con la cámara si compro una cámara de 4 megapíxeles por dar un ejemplo etcétera necesitaría de mayor velocidad ahí nacen las v30 v30 es 30 megabits por segundo son para cámaras 1080p o sea 2 megapíxeles o full hd y la v60 es 60 megabits por segundo para cámaras de 4k entonces no solamente ha sido necesario comprar de 10 de 10 o serie 10 significa 10 megabits por segundo son para para cámaras ip son memorias micro sd para vídeo pero la más pequeñita de un megapíxeles si voy a poner de 2 megapíxeles y no tengo ningún tipo de problema usamos la v30 si voy a poner de 4 de 8 de 10 megapíxeles va a necesitar la v60 ahí nace cuando yo compro cualquier memoria entre más barata no es la adecuada tengo clase 2 2 megabits por segundo clase 4 4 megabits por segundo 6 6 megabits por segundo y clase 10 10 megabits por segundo entonces está la otra variable es a 1 puede ver a 1 o a 2 a 1 es para la ejecución más rápida y fluida de sus aplicaciones puedo tener a 1 o a 2 a 2 lo voy a encontrar en las memorias más rápidas de 60 de 30 a 1 por lo general lo voy a encontrar es en las memorias que son para vídeo pero las menos resolución la a 2 son capaces de procesar más datos que era una tarjeta a una en la misma cantidad de tiempo entonces si un gran usuario de aplicaciones necesita una a 2 por ejemplo yo compré esta memoria kingston y me dice que es de 64 gigas pequeña me dice que es a 1 100 megabits por segundo como que parece que se equivocaron al escribir es 10 megabits por segundo no es 100 megabits por segundo porque según la tabla lo que viene a ser la clase 10 es 10 megabits por segundo no es 100 megabits por segundo me dice que es de tipo clase 10 ya sabemos que clase 10 es para vídeo y tenemos a 1 si no hay más en el mercado le puedo colocar pero ya sabemos que hay memorias superiores dependiendo de la resolución entonces el estándar a 1 es para la ejecución más rápida y fluida de las aplicaciones tengo que ver que diga a 1 tengo que ver que diga v10 v30 v60 si no esa memoria es para fotos no es para vídeo al contar con la clasificación b10 clase de velocidad de vídeo puede grabar hasta 10 megabits por segundo por eso me sorprende que han impreso han impreso mal han puesto 10 megabits por segundo 10 megabits por segundo aquí tengo una memoria western digital púrpura de 32 gb y te dice que es clase 10 aquí tengo de 16 clase 10 a 1 por ejemplo aquí no lo han impreso a 1 aquí te dice 1 a 1 una data b10 a 1 de 256 aquí tenemos una de 128 de 30 ya no es de 10 es de 30 y te dice que es a 2 a 2 significa que va a ser más rápido el flujo de lectura y de escritura y puede transmitir a una velocidad de 30 mega 30 megabits por segundo tenemos esta que me dice que es de 128 de 60 y es a 1 entonces el momento que tengas que elegir la memoria primerito lo mínimo que debes de hacer es colocar serie 10 que te diga de 10 y que te diga a 1 cuando le veas ahí en la marca no te deje llevar por el cartón porque el cartón te puede decir otra cosa si vas a colocar una cámara de 10 megapíxeles que ya hay por ejemplo en y mode en algunas marcas actualmente si le vas a colocar la de 10 vas a tener problemas en la transmisión se va a vas a tener robotizada se va a comenzar a colexar se va a dañar la memoria otro punto importante que me parece comentar que cuántos años dura una memoria micro sd en promedio 10 años si el entorno no es salubre no tienes problemas el promedio es 10 años significa que vive más que el disco duro al colocar en este caso en la memoria yo veo que tiene el huequito también tiene el botón de reset me pone el dibujo para poderlo formar colocar en forma correcta lo vas a empujar vas a escuchar que dice tic tic significa que está bien puesto aquí la forma correcta como la debes de colocar y le presionas para poder ingresar para sacarlo de una vez lo presionas de la misma forma es una muy buena costumbre después de haberla colocado porque algunas cámaras no tienes que inicializar la memoria que significa que tienes que formatear la entonces la sugerencia sea sb sea high vision sea dawa sea imo es preferible cuando tú le coloques la memoria verifique que la detecta porque muchas veces pone error en formato o sin formato dependiendo de la marca la tienes que formatear para que comience a grabar bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador cualquier tipo de proyecto o algo que quieras involucrarme con mucho gusto estaré atento para colaborarles saludos